El porcentaje que aumenta de 2019 a 2020 es un 50%, digamos a 1.500 millones de pesos, que en el contexto global del presupuesto provincial es un 14%, que junto a las otras áreas sociales como salud, educación, digamos en un total de aproximadamente un 59%. O sea que evidentemente lo social es una de las prioridades del gobierno de la provincia y en estos momentos de crisis, de circunstancias económicas, financieras, nacionales, adversas, realmente misiones a la vanguardia de dar un ejemplo de que lo social es una prioridad absoluta. ¿Ejecución del 2019 que nos entra en el futuro? Nosotros siempre los presupuestos anuales que nos destinan, nos utilizamos todo, es el 100%. Nosotros siempre es un ministerio que por las crisis justamente económicas, financieras, siempre tenemos que requerir a veces alguna que otra partida de la provincia, para poder padear crisis, así que siempre utilizamos el 100% de los presupuestos. ¿En qué se hace poco el próximo año? El ministerio es un ministerio muy transversal que abarca diferentes edades, desde infancia, recién nacidos, recién embarazadas, juventud, adultos mayores, son algunas de las subsecretarías que tiene el Ministerio de Saber y Social, junto con la Emoción de Economía Social, etc. Es muy transversal. Todos esos ejes son fundamentales, indispensables, que vamos a seguir trabajando. Cada una de las subsecretarías tiene al menos 5 o 6 proyectos, planes, de alta calidad política para transformar la realidad. Obviamente que en épocas de crisis uno tiene que redireccionar objetivos por la demanda de la sociedad. O sea, hoy por hoy un objetivo fundamental, indispensable y proletario es la tributación. Es así que nosotros, al margen del proyecto de ley transaccionado en nuestra provincia, a nivel nacional, nosotros ya veníamos trabajando en esa línea, en ese pensamiento que habíamos redireccionado recursos hacia la alimentación, que hemos buscado una logística diferente, porque el termómetro de la sociedad son las personas, la demanda, y eso nosotros todos, al hacer caso únicero a esa demanda, hemos trabajado perfecto. Así que eso. ¿A partir de qué momento se van a poder ver las mejoras de esta ley de medicina y mentalidad? Buena pregunta. Yo no creo que sea una gestión matemática. Que uno comience con la ley a la semana, a la media. Eso va a ser progresivo. Calculo que va a ser, sí, un impacto bastante inmediato, ni bien se tengan los recursos, porque van a ser recursos destinados hacia la alimentación, hacia la compra de alimentos para comedores, para venderos. Entonces, eso va a ser un impacto bastante inmediato. Pero no nos olvidemos que la crisis va a seguir. Por eso, justamente, la duración de este proyecto de ley de medicina alimentaria es de dos años, de cuatro meses. Entonces, si es de ese lapso, consideramos adecuado. Ojalá, Dios quiera, nos equivoquemos y podamos decir en el transcurso de un año que vamos marcha atrás y nos suspendamos. Pero bueno, realmente, uno suena un contexto, un contexto nacional adverso, sin una proyección calentadora respecto a un poro. Entonces, me parece prudente poner un plazo estimativo de dos años. Insisto, ojalá no quiera, podamos cortarlo antes o, si es necesario, prorrogarlo. Para esa respuesta, justamente, lo que contempla la ley es crear un comité de expertos, si se quiere llamar así, que va a ser un consejo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, de Educación, de Agricultura Familiar y va a estar también representado por organizaciones sociales como parte del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, este, yo lo llamo un comité de expertos, va a ser justamente quien diagrame la logística para poder volcar los alimentos a los sectores más vulnerables de mayor necesidad, que hoy por hoy sabemos, desde el Ministerio de Desarrollo Social sabemos quiénes son, dónde están, cuáles son los grupos etarios de mayores necesidades. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, siempre bajo la línea de pobreza, por supuesto, ¿no es cierto? Ese es el denominador común. Entonces, embarazadas en la comunidad, este comité va a ser el encargado de diagramar la estrategia, la logística, para que todo el alimento sea ubicado, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros abricamos comedores, merenderos, cocinas centralizadas, descentralizadas, hogares convivenciales, jardines, infantes, clubes de abuelos. En todos esos lugares nosotros vamos a necesitar esta ayuda, justamente, que es una ayuda económica, financiera, alimentaria, ¿no es cierto? Y este comité va a ser el encargado de hacerla, de diagramar todo este proyecto. Director, el anuncio que hizo el gobernador ha ganado las elecciones, como en cambio, tiene una dirección a una subsecretaria, ¿viene a todos los que más se forman? Muchísimo, muchísimo, la dirección de infancia pasa a tener regno de subsecretaria, y eso es muy importante. Hay muchas provincias que tienen el regno del ministerio, Santa, por ejemplo, ayer hablé con el ministro de infancia de Santa, y eso es prestigiar y darle mayor entidad a una estrategia política, y yo creo, y por ahí como pediatra también opino, que justamente hoy con la pobreza, en los niveles que tenemos en nuestro país, con un tercio de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Casi, lo dijo UNICEF, casi un 48, casi un 50, o sea, la mitad de los niños, para hablar de números redondos, está bajo la línea de pobreza, estamos hipotecando el futuro en nuestro país. Entonces, realmente tenemos que hacer políticas de altísima calidad para que reviertan esta situación económica nacional que pega fundamentalmente en la infancia. Entonces, esto es un anuncio diligentísimo del vicegobernador, futuro gobernador de nuestra provincia, ya que yo considero una estrategia indispensable para pensar política no solo a corto plazo, sino a general, a largo plazo.